¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos! ¡Vamos de excursión! ¿Dónde? ¿Dónde? Señor, por favor. ¡Ah, misterio! ¿Adivina, adivinador? ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¿Se puede ver la luna, pero de un solo lado? Quizás podamos verla si hoy no está nublado. ¡Hay marcianos, alienígenas y yo mis voladores! ¡Lloritos, galaxias y planetas de colores! ¡Les va a encantar este episodio! ¡Vamos de excursión al observatorio! ¡La asombrosa excursión de Zamba en el observatorio! Hoy, el Sistema Solar. Y desde estos monitores conectados al telescopio, niños, se puede observar, estudiar y conocer todo el Sistema Solar. ¡Oh! ¿Seño, se puede mirar por el telescopio? No, Zamba. Ese telescopio es exclusivamente para uso científico. ¡Oh! Bueno, niños, aquí termina la excursión. ¡Síganme todos juntitos! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Un mono astronauta! Positivo. ¿Qué tiene de extraño? Hubo muchos monos en misiones espaciales. Y por cierto, ningún niño. ¿Será que nosotros sabemos qué botones hay que apretar y qué botones no? Y bueno, la señorita Silvia no nos dejaba mirar el sistema solar por el telescopio. ¿Vamos a verlo? Negativo. Por favor, 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 por favor. Odio a los niños cuando están de excursión. Bien, el sistema solar se llama así porque hay una estrella central llamada Sol. Alrededor de la cual giran los planetas, que son ocho. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Listo, regresemos. ¿Y la luna? Negativo. La luna es un satélite natural. Los satélites son objetos que giran alrededor de los planetas. Los planetas giran alrededor del Sol. Y los satélites alrededor de los planetas. Y nosotros giramos para regresar. ¿Y esta es una luna? Sí, es una de las lunas de Júpiter. Se llama Europa y está hecha de hielo porque está lejos del Sol y recibe poco calor. ¡Fuá! Se cree que en esta luna, debajo de la capa de hielo que la cubre, podría haber vida. ¡Fuá! Extraterrestres monstruosos del espacio exterior. Negativo. Organismos muy pequeños que solo pueden ser vistos con microscopio. Son formas de vida muy fuertes y pueden sobrevivir en condiciones extremas. ¡Fuá! Extraterrestres monstruosos del espacio exterior. En fin. Bueno, ¿y ahora dónde vamos? Ahora iremos a un lugar muy especial. El mejor planeta de todos. A Plutonio, Mengano, Neptunio. No, a la Tierra. Y que no se vuelva a repetir. Alguien tiene que ponerle límites a estos niños. El asombroso mundo de samba. Un mono astronauta. Positivo. ¿Qué tiene de extraño? Hubo muchos monos en misiones espaciales. Y por cierto, ningún niño. ¿Será que nosotros sabemos qué botones hay que apretar y qué botones no? Y bueno, la señorita Silvia no nos dejaba mirar el Sistema Solar por el telescopio. ¿Vamos a verlo? Negativo. Por favor, 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 por favor. Odio a los niños cuando están de excursión. ¡Fuah! Bien. El sistema solar se llama así porque hay una estrella central llamada Sol, alrededor de la cual giran los planetas, que son ocho. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno. ¡A solar! Y desde estos monitores conectados al telescopio, niños, se puede observar, estudiar y conocer todo el sistema solar. ¡Oh! ¿Seño, se puede mirar por el telescopio? No, Zamba. Ese telescopio es exclusivamente para uso científico. ¡Oh! Bueno, niños, aquí termina la excursión. Síganme, todos juntitos. ¡No, todos! Urano y Neptuno. ¡Listo! Regresemos. ¿Y la luna? Negativo. La luna es un satélite natural. Los satélites son objetos que giran alrededor de los planetas. Los planetas giran alrededor del Sol. Y los satélites alrededor de los planetas. Y nosotros giramos para regresar. ¡Esta es una luna! ¡Esta es una luna! Debajo de la capa de hielo que la cubre. ¡Vamos, niños! ¡Presten atención! ¡Todos juntos! ¡Vamos de excursión! ¿Dónde, dónde, señor, por favor? ¡Ah! ¡Misterio! ¡Adivina, adivinador! ¡Yo lo sé! ¡Me aburro! ¡El niño que lo sabe todo! ¡Se puede ver la luna, pero de un solo lado! ¡Quizás podamos verla si hoy no está nublado! ¡Hay marcianos, alienígenas y yonis voladores! ¡Lloritos, galaxias y planetas de colores! ¡Les va a encantar este episodio! ¡Vamos de excursión al observatorio! La asombrosa excursión de Zamba en el observatorio. Hoy, el sistema...